Hola, vean que bonito, estoy aquí en Jacobo y me acabo de dar cuenta que hay una plaza nueva vamos a ir a verla, o sea bien, esta es la entrada es como un mall abierto, ahí está Moyo, que es el lado de Yogurt entonces es como, si, como un mall abierto, ven, por ahí está Subway y hay una cevichera, todo es así como muy nice muy bonito, pero van a ir a dar una vuelta cuando andan por Jacobo, Costa Rica ahí está la paletería, buenísimo, cafeteros, por ahí hay algo de pescado Side Street, ok, esto es así como, tipo Escazú, una cosa así, como bonito, como fino, es pequeñita pero está bien bonita, buenazo por allá, son como, no sé, batidos creo y por ahí Juanita, es más, vamos a irnos por aquí atrás, vamos a ir a ver qué hay al otro lado está caliente, como siempre, húmedo, pero rico, es la playa, así que pensé que estamos disfrutando vamos a irnos a ver, por ahí hay unas escaleras chivísimas um, tiene parqueo, uh, tiene un montón de tiendas, ok, tiene ópticas visión por allá hay una farmacia, está Thrifty, que es un rent a car ah, aquí está, Movistar, Movistar, ja, y por allá hay, hay una tienda que se llama Churchillería, está chivísima, y nunca lo había visto, eso es como, venden batidos y Churchill, es la especialidad, y esa es una de las chicas que queda conmigo en el grupo jaja, por aquí hay tiendas, y, estamos afuera de Ankechiega, el piso, cambia de color es cool, verdad, y, lo que más me encanta, es, estos túneles de agua de Ankechiega, entonces uno pasa por abajo, y, es, muy cool, jaja, wow, así, wow, así, wow, así, wow, y, pues, otra vez estamos en la entrada señores, chivísima, ahí se ven a dar una ventita a Jacob, para que lo vean, chao